Bueno, voy a aprovechar que lo tengo al doctor Burlando aquí con nosotros para retomar el tema de Vicky Cipualitakis y el juicio oral que tendría que enfrentar por el tema del vuelo del escándalo junto a los pilotos. Va a tener que enfrentarlo Vicky. ¿Qué nos podés contar, Fer, de cómo viene la situación? Bueno, era algo esperado. Realmente cuando se analizó la estrategia de seguir con Victoria inicialmente se sabía que se iba a llegar a esta instancia. Era una gran posibilidad, era algo que obviamente no todos estamos preparados para enfrentar un juicio oral. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales se llega a esta instancia? Debe dar la palabra a la doctora. Hay tres argumentos que da el juez. Uno dice la conducta que se le reprochan a la señora Cipualitakis. Haber mantenido conversaciones no esenciales con el comandante Patricio Xochimolina y el copiloto Federico Matías Suaje durante todas las etapas del vuelo destacándose las fases críticas, primero. Segundo, haber utilizado el teléfono celular durante todas las etapas del vuelo. Recordemos que está prohibido utilizar el celular en los aviones, lo que quedara acreditado en lo que mostró Telenoche. Y tercero, y esto es muy importante, porque ustedes lo habían negado, Fer, era haber accionado cuanto menos el comando de aceleración de la aeronave durante la fase de despegue sin tener la licencia habilitante para operar aeronaves comerciales. Es decir, accionó la palanca sin ser pilota de avión. Pilota. Cuanto menos. Me parece que es una premisa, de alguna manera, que nos da mucha esperanza a nosotros para la audiencia de debate. De todas maneras, yo no creo que lleguemos a esa audiencia de debate. ¿Sabés que toda esta crisis que tuvo Victoria con su expareja? Con Otavis. Le han generado, obviamente, muchos cambios. Pero igual, perdón, ¿no era lo que ella quería, llegar a un juicio oral? Sí. ¿No era el deseo de Victoria? Pero cuando precisamente estaba con Otavis. Ah, ahora cambió de idea. Esto se evaluó, digamos, es una conversación, te diría tripartita, porque estaba Otavis, estaba Vicky. Él era el que le había aconsejado que le conveniera a ella. En realidad, quien decidió esta circunstancia fue Vicky, pero sí contenida por él. ¿En qué cambió Vicky? Vos decís, ¿toda esta circunstancia la cambió o que la ves cambiada? ¿En qué? Yo creo que no quiere exponerse y confrontar con situaciones realmente que pueden ser tremendamente desvaliosas. O sea, enfrentar un juicio oral no es algo para lo cual estemos preparados. O sea, la gente, la media común, realmente no conoce, desconoce lo que es ni siquiera ir a declarar a un juzgado como testigo. Igual no es una decisión de ella. No, pero el juicio va a suceder sí o sí, va a ser oral, va a ser público. O no. Yo te apuesto que sí. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, podríamos apelar previo a una audiencia de debate, podemos recurrir a otras vías, como por ejemplo, puede ser una probation. Ah, pues, eso sí. Entonces, si nosotros, de alguna manera, ojo que hay una audiencia que en definitiva, que es pública, tendría que enfrentar exclusivamente esa audiencia. Artilugios legales, digo, si está mal, si está quebrada en lo anímico por la separación de Otavis, ¿puede llegar a retrasar esta instancia? No. ¿Presentarse? No, no hay chance. No, esto es injusticia. Acá, los vínculos, las intimidades no tienen nada que ver con lo que es el trámite de una causa. Decirando. Decir con PDG.